Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este cuarto volumen de Ethereum Caribe. Hoy estamos con David Job desde España para hablar acerca de jardines, autómatas y dragones. Entonces, bienvenidos a todos los que están conectados. Esta charla luego será subida a YouTube. También estamos con Mateo Daza, Juan Carlos y Carlos Mario, que nos están acompañando hoy también para ser moderadores de este conversatorio. Y bueno, muchísimas gracias de que estén asistiendo y esperamos que sea de su agrado y que sea de su interés. Entonces, David, quisiéramos empezar contigo y bueno, que nos cuentes en lo que estás trabajando. Pues muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Hoy os tengo preparado algo especial que nunca he hecho antes y que espero que salga bien. He cogido tres metáforas para explicar un poco lo que creo que estamos haciendo dentro de Comunstestack. Comunstestack es una organización que utiliza la blockchain para proteger los bienes comunes. Y entonces vamos a ver qué son cada una de estas cosas. Qué son los jardines o qué podemos ver qué son los jardines, los autómatas y los dragones. Sin más dilación, si queréis, podemos empezar. Por un lado, los jardines. Los jardines, tal como los veo yo, son el origen de donde venimos. O sea, antes de vivir como vivimos hoy en día en el mundo moderno, todos estábamos viviendo conectados con el ecosistema y siendo parte del ecosistema. Al final, posiblemente es que ni siquiera nos sentíamos como nos sentimos ahora. Posiblemente teníamos mucho más miedo de nuestro alrededor y éramos mucho más conscientes de nuestro alrededor. Estábamos mucho más conectados con nuestra comunidad, que era una comunidad mucho más pequeña, de la que hoy podemos, posiblemente conocíamos mucho menos gente de la que conocemos hoy en día. Y al final, los jardines, que es de donde venimos, podríamos decir que el planeta Tierra también es como el jardín del que venimos. Cuando estábamos mucho más conectados con la naturaleza, las religiones primigenias, podríamos decir, eran religiones animistas, que significa que creíamos que todo tenía alma, incluidas las plantas, los animales, pero también las montañas o los riachuelos. Entonces, en esta foto, pues, aparecen, es una foto de, creo, la princesa Mononoque, en el que, bueno, pueden representar esos animalitos, esos pequeños espíritus del jardín. Por otro lado, hoy en día vivimos en, el 56% de la población vive en ciudades, pero eso es mucho más alto en el caso de Colombia o en el caso de España, que llega al 80% de la gente. La mayoría de gente vivimos en ciudades. Y, al final, las ciudades es un entorno nada natural en el que hay muchísima gente y las comunidades primigenias también se han roto. Normalmente vivíamos con máximo 150 personas y en una ciudad hay millones muchas veces. Entonces, es muy fácil sentirse desapegado tanto de la naturaleza como del resto de gente y sentirse solo en medio de un montón de gente. Por eso también es muy importante en las comunidades como caribe.es para sentirnos parte de un grupo. Pero, de todas maneras, el hecho de haber escalado a esos niveles conlleva sus complicaciones. De hecho, es muy complicado haber escalado a este nivel si no hubiera sido por el invento de dos grandes cosas. La primera cosa vendrían a ser los autómatas. Los autómatas vamos a mirar ahora un vídeo que es una pasada de lo que vendría a ser un automata. La primera cosa vendría a ser un automata. Vale, más o menos. El vídeo sigue, pero más o menos os hacéis a la idea de que es una máquina que automatiza... Bueno, una máquina. Un automata es una máquina, es un sistema, es una manera que tenemos los humanos de hacer que el caos deje de ser caos y sea orden. Vale. Entonces, volviendo a la presentación, el estado o las fábricas o las maneras que tenemos de vivir hoy en día entran dentro de esa definición de automata. Antes en los jardines teníamos ecosistemas en los que los pequeños animales y plantas vivían sin un jefe o una entidad central que las controlara. O sea, al final, juntando cada una de las pequeñas interacciones tenemos un ecosistema. Pero en el caso del mundo moderno es mucho más fácil encontrar a una persona que controle esa máquina. Necesitamos una parte centralizadora o una parte que, en cierta manera, sea el gobierno o sea el jefe de la fábrica. Esa es la parte que permite, o que hemos encontrado hasta ahora, que permite hacer que escalemos, que podamos ser muchas personas en el mismo sitio. Si os fijáis también, el monopolio de la violencia facilita eso, a través del ejército y la policía. Y también el por qué la burocracia sea de esa manera tan poco humana, en la que las cosas son así. Si no tienes el formulario número 323, no puedes acceder a ciertas cosas porque es lo que necesita. Aunque estés hablando con una persona, los funcionarios actúan como máquinas y es por eso. Porque son parte de, son una de estas ruedas de la máquina que es el Estado. Entonces, eso es una de las cosas, una de las invenciones que hemos creado. Puede ser el Estado, pero también pueden ser los ordenadores, puede ser cualquier invento que automatice nuestra vida. Y también, si os acordáis de la película de Matrix, la Matrix está en todos lados, a nuestro alrededor, en este mismo cuarto. Puedes verla mientras miras en la ventana, cuando enciendes el televisor, puedes sentirla cuando vas a trabajar. Al final, los autómatas, el Estado o las máquinas están en todos lados. Por otro lado, tenemos los dragones, que es el otro invento que nos permite escalar a más de 150 personas. Más allá de una comunidad pequeña dentro de un jardín. Y los dragones, ¿qué son realmente? Los dragones, digamos que los autómatas por sí solos no se sostienen. También, si no hay una historia detrás del automata, el automata no tiene sentido, deja de tener sentido. El ejército o la policía de Colombia, si no existe Colombia, no tiene sentido a qué país están protegiendo. Pero, al mismo tiempo, Colombia solo existe gracias a que todos creemos que existe. Hacemos que Colombia exista gracias a que creemos en ella, en cierta medida. O sea, los estados son realidades imaginadas colectivamente. De la misma manera que puede ser un estado, puede ser el propio dinero, el propio mercado. Hay un libro que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari, en el que explica esto mucho mejor de lo que puedo explicarlo ahora mismo. Pero, al final, gracias a que tenemos esas ideas compartidas, esas narrativas conjuntas, podemos hacer cosas juntos. Y, en el caso del dragón que he puesto en la foto, este dragón es el dragón del hobbit, que, en concreto, le gusta mucho el oro. Entonces, este dragón, en concreto, es el dragón del mercado. Estoy poniendo un poco todo en el mismo saco, el capitalismo, el consumismo, la economía y las finanzas, cuando son cosas muy distintas. Pero, vamos a decir que, más o menos, este dragón representa a todas ellas. ¿Y qué pasa con los dragones? Los dragones no existen. Pero, el hecho de que la gente crea en que existen, hace que, tiene un impacto en el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando la gente le da valor al oro y cree que el oro vale mucho más de lo que realmente vale, hace que el valor del oro valga más y hace que la gente vaya detrás del oro. Y eso sí que tiene un impacto en el mundo. De la misma manera, cuando hay pánico bancario. O sea, puede haber cosas imaginadas, como los dragones, que provocan reacciones en la gente. Y, aunque no existan, realmente sí que es como si existiera. Entonces, digamos que esa es la segunda invención, las historias que nos contamos, las narrativas conjuntas. Y eso, hasta ahora, era muy complicado, porque iban de la mano con los autómatas, pero era muy complicado crear narrativas que tuvieran autómatas y, al mismo tiempo, era complicado crear autómatas. Entonces, ¿qué pasa? También el tema de los mercados es un tema complicado, porque los mercados, el hecho de que haya este dragón que quiera todo el oro y esté dispuesto a destruir ciudades y destruir territorios por conseguir el oro, que es básicamente la economía desenfrenada de hoy en día, hace que nos preguntemos, oye, ¿es realmente vale la pena el imaginar esto? Por eso, no tenemos mucha otra opción, que dejemos nosotros individualmente de imaginar el dragón, no va a hacer que el dragón deje de existir, el dragón va a seguir haciendo de las suyas. Y, muy posiblemente, dentro del mundo en el que vivimos, tener un dragón o hacernos colega de un dragón es la mejor opción. Si en el tablero de juego hay dragones, lo mejor es hacerse colega de un dragón. Si os acordáis de Juego de Tronos, los dragones son el animal más poderoso del Juego de Tronos. Y la única manera de... Y, bueno, hay poca gente que puede montar sobre un dragón. Y aquí es cuando Jon conoce al dragón y está ahí como, uy, que a lo mejor me come. Y dice, no sé cómo montar un dragón. Y Daenerys dice, bueno, es que nadie sabe cómo montarlo hasta que lo monta. Y Jon dice, bueno, ¿y qué pasa si no quiere el dragón que lo haga? Pues entonces, disfruta de tu compañía, Jon Snow, porque te va a comer. Bueno, pues es un poco así. Es un poco así. El mundo es un poco así. Posiblemente no es el mundo que nos gustaría, pero montar sobre un mercado es maravilloso. Un mercado nos puede llevar muy lejos y al mismo tiempo el mercado también nos puede hundir en la miseria. Entonces, vamos a aprovecharlo como una herramienta que tenemos como comunidades, de hecho. Vamos a aprovecharlo, pero tampoco vamos a seguir acordándonos de que el mercado es un dragón. Y que tiene sus propias intenciones. Vamos a seguir teniéndole mucho respeto al mercado. Ahora sí, a ver, vamos a pasar a una invención relativamente reciente. Que son... Esto a lo mejor os va a parecer ya, oye, este señor se está pasando ya con las metáforas. Os voy a pedir una... Una más, una metáfora más. Que os... O que os creáis una metáfora más. Una cosa que hemos hecho desde los últimos 10 años y que ha pasado de momento un poco desapercibida. Pero que en cierta manera es tal cual os voy a contar. Los smart contracts o la blockchain consiguen hacer una cosa que hasta ahora no era viable. Que es el tema de inventar los hechizos. Dicho así suena un poco extraño. Pero es la primera vez que podemos conseguir que los dragones o el resto de realidades imaginarias que nos podamos inventar tengan un cuerpo, tengan un autómata. Suena extraño, pero hasta ahora el hecho de imaginar una cosa y dotarla de un cuerpo, como puede ser el Estado. Primero te imaginas Colombia y después tienes que... Es muy complicado hacer que un Estado tenga un cuerpo. O sea, te hace falta todo lo que Colombia tiene. Pues un parlamento, un ejército, una historia. Es realmente muy complicado. Entonces, los automatas hasta ahora era muy complicado crearlos y muy complicado cambiarlos. También se tiende al status quo. Entonces, con los hechizos, con los smart contracts, lo que podemos conseguir es que una idea, dotarle inmediatamente de un cuerpo. Al final, un smart contract es una ente que reside en un lugar donde las cosas ocurren tal como se supone que tienen que ocurrir sin necesidad de utilizar la violencia. Entonces, si yo tengo una idea, la escribo, la pongo ahí y entonces, pase lo que pase, la manera de interactuar con esa idea ya está predefinida y ya tiene una manera de... Es una idea que puede tener fondos, puede tener criptomonedas en su interior, puede manejar esas criptomonedas y las maneras que la gente puede interactuar con ellas están predefinidas. No sé si me estoy explicando muy bien aquí, pero bueno, después en el turno de preguntas puedo resolverlas mejor. Al final, es la primera vez que podemos hacer, automatizar nuestras ideas, si eso tiene sentido. De manera mucho más sencilla que antes. Entonces, ¿qué pasaba con esos primeros espíritus que teníamos del jardín? Esas cosas que posiblemente no existan, pero que ya hemos discutido, ya hemos visto que aunque las cosas no existan, no significa que no puedan tener impacto en el mundo. Los dragones no existen y tienen un impacto brutal en el mundo, porque los espíritus del bosque no pueden tenerlo. Si hasta ahora no habían sido escuchados y nadie estaba cuidándolos, nadie estaba cuidando del bosque, del entorno, de la naturaleza, si conseguimos imaginarlos colectivamente y darles ese cuerpo, esos smart contracts, podemos darles voz. Incluso podemos darles dinero, incluso pueden tener dinero para contratar abogados y que no les destruyan. O sea, si las corporaciones tienen persona, si pueden denunciar en el sistema judicial, ¿por qué no debería poder denunciar un río a una empresa que le está contaminando? Es un poco la idea de qué se puede hacer hoy en día con los smart contracts. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir esto? Una de las movidas que estamos haciendo desde Common Stack, bueno, vamos a recapitular un poco. Imaginaros que queremos este jardín y queremos, entre varia gente, que este jardín tenga, pues, cuidar este jardín. Lo que pasa es que, ¿quién va a cuidar del jardín? O sea, no tenemos tiempo, no hay, ¿cómo lo gestionamos esto? Si no hay, si no vamos a recibir un sueldo por ellos, o sea, la gente tiene sus cosas, sus vidas, tiene que trabajar en otros espacios. O sea, a lo mejor no, si consiguiéramos tener, gestionar los recursos del jardín para que la gente lo pudiera cuidar, pues, necesitamos algún tipo de gestión del común, que hasta ahora, pues, está siendo muy complicado de gestionar. O sea, al final los comunes es lo que no es ni público ni privado. Es las cosas que están ahí, que son de todos, no son de nadie y que es complicado gestionar colectivamente justo por ese mismo motivo. Si es de alguien, es ese alguien con quien lo gestiona. Si es público, es el Estado, es el automata. Pero, ¿qué pasa si no queremos ni autómatas ni dragones gestionando los comunes? ¿Qué pasa si lo queremos gestionar de manera común, como en este caso a través de los espíritus del jardín? Pues primero tendremos que hacer que esos espíritus del jardín tengan un cuerpo. Y vamos a dotarlos de cuerpo primero. Pero vamos a hacer pequeñas estatuas, obviamente son metáforas también, o sea, no vamos a estar haciendo las estatuas de barro, pero imaginemos que son estatuas de barro o tótems. Un tótem es un objeto que representa un espíritu y vamos a dar estos tótems a la gente que quiere proteger el jardín. Al final, un jardín puede ser cualquier cosa. Ya después voy a hablar un poco más, al final voy a hablar un poco más de lo que estamos haciendo en Token Engineering Commons, que es un alado que protege el común del Token Engineering. Pero en este caso, pues sigamos manteniendo que es el jardín, es una parte del mundo que está siendo amenazada por, en este caso, el dragón, que se lo quiere arrasar y entonces lo que necesitamos es gente comprometida con el jardín. Esa gente, pues, está dispuesta a donar su dinero a cambio de estos tokens o estos tótems. Y ese dinero se va a destinar a cuidar ese jardín. Entonces, vamos a... es una cosa por la otra. Estos tótems salen de la arcilla de un río. Y este río, digamos que también representa... va a ser nuestro propio dragón, va a ser nuestro propio mercado. Vamos a coger el espíritu del dragón y lo vamos a usar para nuestro propio beneficio. Entonces, aquí es donde entra la bonding curve, que es al final un mercado que crea tokens, tokens de la blockchain, o en este caso los tótems, a cambio de dinero que dejas en la reserva dentro del río. Tú vas al río, le das una cierta cantidad de oro y el río te deja coger arcilla, que sirve para crear los tótems. Y, ¿qué pasa? Que cuanta más arcilla hay, menos oro te va a pedir al río. Pero en el momento en que la arcilla empieza a escasear, pues, vas a tener que dar más arcilla. Esos tótems los puedes devolver. Los puedes devolver y vuelven a ser arcilla, de manera que, dependiendo de en qué momento saques la arcilla o devolvas la arcilla, los tokens van a... bueno, la cantidad de oro que tengas que dar o vas a recibir va a ser distinta. Es aquí donde entra la parte del mercado, la parte del dragón, en este caso. Parte de... estos primeros fundadores del jardín, una parte del oro que van a depositar en el río, la van a guardar. Y, en lugar de depositarla en el río, la van a depositar dentro del fondo, el fondo del jardín. Pues, es una parte que está destinada a que el jardín tenga su dinero y que pueda pagar sueldos o pueda pagar a gente que haga propuestas. Para entrar al jardín, vamos a pasar por una puerta. Esto es un símbolo japonés que indica que estás pasando a un espacio sagrado, según la tradición de Japón. Bueno, sí, la tradición de Japón. Estás entrando a un lugar sagrado y vas a pasar a través de un puente. Vas a cruzar el río y en la otra parte del río está el jardín. ¿Y qué pasa? Que al lado de este tori, de este puente, está el artista que crea los tótems y te dice, bueno, estos tótems en realidad tienen el espíritu del jardín aquí dentro o un otro espíritu del jardín aquí dentro y tienen un poder especial. Yo los hago a través de la arena del río, de la arcilla del río y aquí los tienes. Acuérdate que cada vez que los destruyas, vas a tener que... Es una cosa sagrada y entonces vas a tener que dar un tributo extra al fondo del jardín. Y una vez ya estamos en el jardín, pues la gente está haciendo propuestas. Tú también puedes hacer tus propias propuestas de me gustaría mejorar esto, me gustaría mejorar aquello. Y entonces a través de los tótems se puede decidir qué propuestas apoyar. Las propuestas se votan a través de convicción, a través de convicción voting. Al final el convicción voting es la convicción a lo largo del tiempo que tienes en una de las propuestas. Entonces la convicción crece al principio muy rápido y llega un momento en que se estanca. Pero imaginaros que para una propuesta en concreto que pide una cierta cantidad de dinero, solo nos hace falta el 0.8. Pues bueno, en este caso al cabo de 80 días podríamos ejecutarla. Si estás 80 días queriendo hacer eso y no te cambias de opinión, al final la vas a poder ejecutar. Al final es, dependiendo de cuántos tótems tienes y cuánta gente con tótems quiere esto, pues más rápido se va a poder hacer una propuesta o más tarde. Y de la misma manera que crece al principio muy rápido y después mucho más despacio, cuando quitas el soporte a una propuesta, también te crece muy rápido al principio y después mucho más despacio. Es un poco la idea. Se puede jugar un poco con esto. Imaginemos que queremos que las propuestas pasen mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, que llegue al 80% solo en 30 días. Pues es esta la forma que tendría la convicción a lo largo del tiempo. Vamos a seguir. Ahí es, perdón. ¿Dónde está esto? Y finalmente esto, acordarnos que a la hora de romper los tokens en el río, hay que pagar un tributo en el fondo. El fondo se financia de dos maneras. Una es la gente inicial que sacó la arcilla del río al principio y dejó una parte para el fondo. Pero a partir de entonces, en este momento, es cuando esta artista, que al final es un artista... No sé si me he explicado de todo bien. Esta artista es un smart contract. Es la bonding curve. Esta artista que ponemos aquí hace que el río pase a ser un mercado y pueda crear y destruir tokens a cambio de dinero. Y eso hace que los tokens se revaloricen. Y si queremos destruir nuestro token, tendremos que dar ese dinero a... Parte del dinero al fondo. De manera que si quieres salir de la economía, pues puedes salir, pero tendrás que salir donando al colectivo. Donando al común. También es importante recordar que los primeros tótems que se crean, se crean muy baratos porque hay muchas tías en el río, pero tienen un periodo en el que no se pueden destruir. Es un poco la idea. Los primeros que entran, pueden entrar muy barato, pero no pueden salir. No pueden vender el tótem. Es una cosa que hay que decidir, pero es un periodo largo. Puede ser un año, dos años, lo que sea. Y al final la idea es construir jardines que, por un lado, sean como la naturaleza, donde hay ecosistemas que conviven juntos sin una parte centralizada que controle, que dé órdenes. Y al mismo tiempo, pues tener las comodidades que proporcionan los autómatas y también las narrativas que proporcionan los dragones. Y bueno, eso es un poco la idea. Espero que se haya entendido un poco. No sé si queríais pasar ahora a preguntas o así. Muy interesante, David. Muchas gracias por exponerlo de esta manera. Te cuento que me sorprende un poco porque creía que de estos tres actores, los jardines, los dragones y los autómatas, Ethereum y los smart contracts iban a ser parte exclusivamente de los autómatas y que les iban a potenciar en su función. Pero no, me doy cuenta que en realidad esos hechizos, esos smart contracts, pueden ser parte de cualquiera de los tres actores. Simplemente es como para guiar un poco más su interacción. Entonces, en ese aspecto, bastante sorprendido por mi parte. A mí también me ha gustado mucho la analogía. Y yo también, desde que escuché el nombre de la ponencia, estaba haciendo mi propia interpretación y lo que expusiste es diferente. Entonces, me parece genial. Y también porque abordas unos temas muy complejos de una manera también metafórica y fácil de entender. Durante la charla conecté con un pasaje que había leído hace unos meses acerca de los dragones. Y decía que los dragones, en últimas, no son ni buenos ni son malos. Los dragones son dragones. Entonces, pues nosotros podemos dar esta categoría o esta categorización a los dragones y a los mercados como algo que nos da miedo y nos destruye. Pero como tú dices, también con estos hechizos podemos de alguna manera utilizar estos dragones para nuestro beneficio. Y para el beneficio de los jardines, que es como que el otro de los sujetos en esta metáfora. A mí me parece genial. Pero yo te quería hacer una pregunta. Y es, ¿hasta dónde llega la tecnología y cuál es el rol del humano en estos sistemas? Esta pregunta, al final, acaba siendo la... Los humanos, al final, nos adaptamos al entorno en el que vivimos. Y si vivimos en un mundo con dragones, nos tenemos que adaptar a ellos. Si vivimos en un mundo con automates, nos tenemos que adaptar a ellos. Pero al mismo tiempo somos nosotros los que imaginamos esos dragones y los que utilizamos esos automates. Entonces, mientras estamos adaptándonos a ellos, porque es la única manera de vivir en el mundo en el que vivimos, seamos conscientes de que somos nosotros los que podemos crear nuevos dragones o crear nuevas historias y al mismo tiempo crear nuevas herramientas, nuevos automates. Entonces, y también en el tema de las DAOs, que son organizaciones descentralizadas y autónomas, los humanos llevan, o sea, son la parte esencial de las DAOs. A veces los smart contracts son los autómatas que están ahí en la blockchain, pero en el caso concreto de las DAOs, donde interactúan los humanos, al final, ¿qué es una DAO? O sea, la DAO, 90% es la gente que está en el Discord. No tiene nada que ver con, bueno, en el Discord o en lo que sea. O sea, en el caso de caribe.es, la gente que está en los meetups. O sea, caribe.es es una DAO que después se utiliza el POAP para dar los tokens, es solo el 10%. Pero al final, sin la gente, no hay DAO, no hay nada. Totalmente de acuerdo. También me llamó muchísimo la atención, pues, cómo esos contratos inteligentes, esos hechizos, le pueden dar de alguna manera voz y voto, pues, a esos jardines o a esos espíritus comunes. Me llama la atención que en estos últimos 15 días fue incluido el agua, el barril de agua, como commodity en la Bolsa de Nueva York. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo el capitalismo y la burocracia y la democracia, como la ruta que siguen actualmente, no han podido encontrar una solución para darle importancia a esos bienes comunes que sin ellos no existimos. Y esto pareciera ser un primer paso a esa dirección. Entonces, si de repente esa commodity, que es el agua, empieza a ganar mucho precio en relación al dólar, de pronto entonces va a haber más incentivos para cuidarla, pero no es suficiente. Se requieren estos hechizos para darle autonomía de alguna manera al agua y que gracias a estas bonding curves puede mantener su valor y no, pues, desvalorarse. Entonces, muy relevante, muy esperanzador, muy optimista. Y sé que estamos súper temprano, pero qué privilegio estar pensando en ello y mirando cómo, sobre todo, cuál va a ser nuestro rol en estas nuevas dinámicas que se están presentando. Yo me quería salir un poquito de la metáfora y traer a la realidad porque todo esto que estamos mencionando es una forma de explicarlo para que cualquiera lo pueda entender de una manera muy fácil. Pero, como tal, The Talking Engineering Commons es ese experimento que realmente está trayendo toda esta metáfora a la realidad. Y, bueno, personalmente yo no había podido entender de una mejor manera, como lo has explicado hoy, la metáfora hizo el click del rompecabezas en todo sentido, pero yo quería como que preguntarte cómo ves, en particular The Talking Engineering, ahora como primer experimento de este tipo de jardines, digámoslo, y cómo podrías llevarlo, no sé, a diferentes proyectos comunes o cómo ves el futuro de las organizaciones a partir de esta idea en un futuro, digamos, cinco o diez años. Por un lado, el Token Engineering Commons es el primer jardín que estamos creando. O sea, los jardines pueden ser jardines de verdad, pueden ser cualquier otra cosa que sea un bien común. En el caso del conocimiento, a veces, bueno, el conocimiento puede ser un bien común, el hecho de que se haya intentado hacer leyes de copyright para proteger el conocimiento es la manera mercantil de proteger a los autores. Pero realmente no tiene mucho sentido hacer copyright para el conocimiento. Yo qué sé, por ejemplo, el tema de las vacunas hoy en día, el tema de que las empresas tengan el secreto de cómo se hace la vacuna para el COVID, que eso sea secreto, a mí me parece un crimen. Y el problema que tenemos, o sea, creo que me estoy yendo un poco de la pregunta. Pero digamos que Token Engineering Commons es el común para que el Token Engineering, la ingeniería de tokens, tenga un espacio donde sea sostenible y al mismo tiempo la gente pueda conocerlo, pueda desarrollarlo, pueda... Digamos que no queremos que pase como con las vacunas o con las farmacéuticas en las que se gestiona de manera muy privada y entonces posiblemente sería aún más rápido desarrollar vacunas si las farmacéuticas dijeran, no, no, mira, esto es mi fórmula secreta y aquí se queda esto. O sea, me parece súper tonto estar lo haciendo así. No, no, tampoco habíamos encontrado de una manera mejor posiblemente, pero bueno, es lo que hay. Y al final la ingeniería de tokens también... Hemos elegido a la ingeniería de tokens como el primer común a desarrollar este sistema porque es un sistema que ayuda, o sea, la ingeniería de tokens permite crear nuevos automatas mucho mejores para este tipo de comunidades. Entonces, digamos que es la primera piedra donde se puede encontrar mucho interés si es como muy... que se ayuda a sí mismo, ¿no? Si empezáramos con un jardín de verdad, pues a lo mejor la gente que gestiona el jardín no le interesaría la blockchain. Pero si a quien estamos intentando ayudar es a la misma comunidad que hace este tipo de cosas, pues es un buen comienzo. Yo lo veo como la creación del jardín de los hechiceros y artesanos que requieren para poder pulir todos sus skills, sus herramientas para que más adelante los otros jardines puedan crearse de manera más óptima. Creo que ese es el punto ya de la analogía que logré conectarle. Es muy buena analogía. Después, no sé si me habías preguntado cómo veía esto dentro de 5 o 10 años. Bueno, creo que el futuro tampoco no es algo fácil de... No se puede sacar una bola de cristal y decir, mira, pues el futuro va a ser así o así. Tampoco creo que el futuro sea homogéneo igual como el presente no es homogéneo. Cada persona está viviendo el presente de una manera distinta. Cada comunidad está viviendo el presente de manera distinta. Entonces, decir que el futuro va a ser de una manera o de otra no va a ser así. O sea, de la misma manera que el presente no lo es. Digamos que sí que hay puertas que se nos abren y que se nos cierran. Y entonces, por ejemplo, en los últimos años se nos han abierto muchas posibilidades gracias a la tecnología. De hecho, una de las grandes posibilidades que se nos abren es que la mayoría de gente tiene teléfono móvil hoy en día, cosa que no pasa a base de hace 10 años. Y entonces, que tiene ese acceso al Internet o como mínimo a algún sistema de comunicación telefónica. Entonces, eso nos abre puertas pero al mismo tiempo son puertas que pueden ser muy buenas. Internet puede democratizar muchísimo y al mismo tiempo puede vigilar muchísimo. Entonces, al final somos nosotros quienes cruzamos unas puertas o otras y no vamos todos en tropeo. O sea, va a haber gente que va a cruzar unas puertas y va a haber gente que va a cruzar otras. También se nos cierran puertas. Se nos cierra la puerta, por ejemplo, de mantener un planeta sano. El planeta está cada vez más enfermo y cada vez más rápido. Y es una puerta que se está cerrando rápido. Tenemos que cruzarla antes de que se cierre y ya no podamos cerrar. Ya no podemos cruzar. Entonces, como que veo el futuro de esa manera de que realmente tenemos distintas puertas que cada uno va a cruzar las puertas que él vea y lo importante va a ser qué puertas van a estar abiertas y qué puertas van a estar cerradas. Cómo podemos ir en conjunto hacia las puertas que son más interesantes. Bueno, antes de abrir el espacio para la última pregunta del público y también para los avisos del final de la charla, yo quería también como que exponer una analogía para entender lo que es el token engineering que escuché hoy mismo y me gustó mucho. Y es que, bueno, pues, los ingenieros no solamente construyen un puente una vez que está para conectar dos sitios, sino que ellos antes de construir el puente hacen muchas simulaciones y hacen muchas pruebas y hacen muchos estudios para que el puente no se caiga. Entonces, eso es la ingeniería de tokens. Es muy fácil en este momento uno crear una token, pero que sea un puente o una estructura de ingeniería que no tenga unas bases sólidas y que al rato del tiempo se caiga. Entonces, pues, la ingeniería de tokens es darle ese vuelco de modelación, de simulación económica y humana a todo este, a todas estas posibilidades económicas que nos dan las tokens para que no creemos unas tokens que sean inestables, sino que sean pues duraderas y sostenibles. Y con eso, bueno, si alguien tiene alguna pregunta para David, por favor, la puede escribir en el chat o pedir la palabra y le desbloqueamos el micrófono. Roberto estaba preguntando previamente, aunque la respuesta que le hicimos fue también tratada con nuestra charla anterior, hace dos charlas con Jordi y le preguntaba ¿ya hay alguien pensando en los estados autómatas descentralizados? Entonces, no sé si quisieras responder eso, David. Los estados autómatas, o sea, los estados son autómatas, utilizando las analogías que hemos hecho. Entonces, el hecho de descentralizarlos es más parecido a los ecosistemas de los jardines. y al final las daos son, si montas una dao que es muy descentralizada y eso significa no solo hacer un smart contract, sino que significa crear una estructura que no haya una parte centralizada, que la gente pueda entrar, salir, pueda actuar sin ningún tipo de coacción o siempre hay coacciones, o sea, el smart contract en el momento en que pones un automata siempre te va a decir por aquí o por allá. Pero al final buscamos más un ecosistema donde los animales son libres por su son libres y actúan con agencia que no una fábrica donde tú eres esta pieza y tienes que actuar de esta manera. O sea, en el momento en que el automata eres tú tenemos el problema. En el momento en que tú interactúas con un sistema automatizado estamos bien. Y no sé hasta qué punto un estado va a ser o sea, la cantidad de gente y de interacciones que hay en el estado es una escala muy grande y yo como que preferiría como comunidades mucho más pequeñas que se pueden gestionar y porque al final el estado también es eso. Es una estructura muy jerárquica desde arriba hasta abajo y cuando pensamos en los jardines pensamos en que no hay ese estado desde arriba hacia abajo no hay un árbol que sea el jefe de los árboles no hay un la la gente vive la gente vive por sí por sí misma y con los demás entonces a lo mejor podemos hacer cosas que el estado nos proporciona sin necesidad de un estado gracias a que tenemos sistemas automáticos y historias narrativas que nos permiten mantenerlos y hacer cosas con ellos una 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 de las estrategias de los estados con la cual yo no estoy de acuerdo para nada es la inflación la manera en que manejan la oferta monetaria la inflación termina afectando pues a las personas con menos recursos y es una estrategia que es usada casi que por la totalidad de los gobiernos entonces pensando un poco en cómo podría ser una dinámica en vez de la inflación este se piensa un poco en el salario básico universal y cómo ha estado cogiendo fuerza este año precisamente también por la situación de la pandemia sin embargo mi hermano Juan Carlos hace aproximadamente una semana me compartió que ya hay un nuevo término que incluso de pronto es hasta más relevante y que son los servicios básicos universales porque entonces tú al darle un salario a una persona de todas maneras uno no conoce las situaciones del entorno puede que el mismo salario se le sea robado hay muchas cosas que pueden suceder en cambio que si tú aseguro esos servicios básicos universales mínimos es más difícil que se los arrebaten a las personas y de pronto es un poco más fácil hacerlo sostenible eso es uno de los puntos que a mí más me fascinan acerca de todo esto de los token engineering y de verdad creería que con RS20 y con RS721 podríamos crear un framework un sistema un esquema en el cual se podría identificar las necesidades básicas de una población y tratar de proveerlas sosteniblemente no tanto como incomes como salarios como dinero en efectivo sino más como tokens que representen un servicio en especial y particular eso a mí me genera mucha curiosidad y siento que hacia allá vamos entonces quería pues compartir ese aporte Roberto en el chat nos está preguntando que si puede participar lo voy a desmotear por favor Roberto puedes hablar sí intentar que las que las participaciones sean puntuales es lo único porque ya estamos acercándonos al límite de tiempo bueno buenas tardes comentarios rápidos me ha encantado mucho la presentación primero que todo tengo buen rato en el ámbito de blockchain he escuchado todos los argumentos libertarians tanto en inglés como en español como inclusive en otros idiomas y no los compro quizás por mi edad quizás por mi experiencia trabajo muy cerca de estamento de gobierno hasta ahora alguien me ha mostrado la posibilidad de de reemplazar el estado por una entidad autónoma que funcione con blockchain yo entiendo que estamos muy lejos de allí pero esa era la línea de mis preguntas les traigo como comentario que lo que la idea libertaria en pelea no es el estado en los gobiernos que son la parte humana y que comete errores pero el estado es una figura abstracta autónoma creada por los humanos con una función que los gobiernos han perdido de vista y que es el bienestar general de los ciudadanos que son los últimos responsables y la analogía de la región es totalmente válida cuando entiendes la diferencia entre esos conceptos por lo menos como me los educaron a mí en la escuela estado no es lo mismo que nación y no es lo mismo que gobierno y eso era lo único que quería comentar por lo demás excelente sigue así no eres comunicador pero vas muy bien y escogiste muy bien las metáforas sí puede mejorar por supuesto pero no fabuloso increíble y ya voy detrás de la charla porque me interesa sus conceptos de estado descentralizado muchas gracias en realidad sí que es muy interesante la distinción que haces porque como autómatas lo que dices que es el estado es realmente es el automata es lo que hemos puesto ahí para ayudar a las personas el tema de este tipo de automata es que es muy grande y está construido desde hace mucho tiempo y es muy complicado de cambiar entonces al ser tan grande puede ser complicado para las personas adaptarse a la vida de las personas por eso la novedad es que tenemos smart contracts que permiten hacer cosas como el estado autómatas como el estado pero mucho más pequeñitos que se adaptan mucho mejor a la vida de las personas de todas maneras gracias al estado tenemos una pasada de servicios públicos y tenemos la democratización de la justicia yo no creo realmente creo que los mercados aportan muchísimo a la sociedad los estados aportan muchísimo a la sociedad nos hemos olvidado un poco de los jardines vamos a intentar retomarlos también pero los jardines no son la solución tampoco o sea que necesitamos las tres cosas bueno la última pregunta se la cedemos a Johnny Johnny es líder de Ethereum Antioquia en Medellín bienvenido Johnny buenas tardes a todos gracias por el espacio me encantó esta charla lástima llegué un poco después que tenía una reunión pero soy amante de las metáforas y todo el tiempo cuando hablamos de blockchain utilizo muchas hay una que utilizo y es la del hormiguero el hormiguero tiene una reina tiene unos soldados tiene unos zánganos y cada uno tiene como su labor específica pero por ejemplo cuando hay una inundación y mueren soldados automáticamente hay un cambio químico en el entorno y hacen que algunos zánganos se vuelvan soldados hay una programación definida de cómo se comporta el sistema dentro del hormiguero entonces para esta metáfora la reina realmente no es reina sino que simplemente pone huevos en este caso el estado o el gobierno ha estado toda la vida poniendo huevos la reflexión que llamo es nosotros los que estamos en el mundo de blockchain tenemos por primera la oportunidad de programar lo que hoy hace mover la sociedad y es el dinero el incentivo si podemos modificar cómo el incentivo funciona podemos modificar la sociedad entonces me conecto muy bien lo del jardín y es somos los primeros tejedores de cómo el jardín debería comportarse porque por primera vez se nos liberó el poder de dinero programable de código abierto y a partir de ahí podemos reconstruir la sociedad eso es como un mensaje que quisiera compartir y gracias por el espacio hoy que estuvo muy reflexivo bueno David nuevamente muchas gracias creo que nos has estimulado la curiosidad intelectual a todos la verdad es un tema que podríamos hablar muchísimas horas más y de antemano te decimos que nos encantaría tenerte nuevamente en el 2021 para hablar nuevamente de este tema y bueno Juanca Mateo no sé si quieran agregar algo bueno que pienso que uno de los temas que podríamos abordar para una de nuestras próximas charlas son los límites del dinero el otro día estuve en una charla muy interesante acerca de esto acerca de los límites inclusive de pues de las de las local currencies de los límites de las de la moneda local entonces creo que ese puede ser un tema que podemos abordar en el futuro y bueno agradecerle a todas las personas especialmente a David a Septimus a Mateo a José a Carlos a Johnny pues a Roberto por estar acá y bueno esperamos que les haya gustado y que y que pues sigamos haciendo la comunidad aquí en en Latinoamérica y entre todos los los hispanohablantes muchas gracias por la invitación me lo ha pasado también muy bien chao gracias muchas gracias gracias David bueno ahora vamos a pasar un poco a hablar con los miembros de la comunidad a ver si alguno está interesado en hacer parte de de los experimentos de salario básico que se están haciendo con Circles y con Bright ID también los invitamos a todos los que hayan participado a que se unan al Discord de Ethereum Latam para que reclamen su POAP que es una token no fungible una ERC 721 este que pueden tener en su billetera para que tengan como prueba de participación pues en esta charla entonces este la es sencillo es ingresar al Discord de Ethereum Latam van a ver en su parte izquierda varios canales la idea es ingresar al canal que dice POAP una vez ingresan al canal que dice POAP ahí les va a aparecer el bot POAP rayita bot ustedes le dan clic allí y eso les da la opción de escribirle un mensaje directo en el mensaje directo le escriben la palabra Caribe con signo de exclamación al final y con eso el bot les va a ofrecer un link que ustedes pueden seguir para reclamar este ese POAP ustedes le dan la dirección pública de su de su de su Ethereum de su dirección de Ethereum y allí les va a llegar la POAP sin ningún sin ningún costo de gas ni nada por el estilo nuevamente acá está Carlos contándonos que no ha hecho el onboarding de BrightID es muy sencillo puedes entrar a esa página BrightID y allí te va a pedir que seas verificado entonces hay varias secciones de verificación en donde puedes entrar y este proceder que en qué canal compártelo en el puede ser en el general inclusive o en alguno de los de los que esté ahí y yo lo busco y yo te verifico bueno muchas gracias a todos muchas gracias a todos por participar nos vemos el próximo mes para otra charla chao gracias